Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto desde la calzada Zaragoza. Inició el mes y también iniciaron los preparativos para el desfile cívico-militar del próximo 5 de mayo. Si usted transita por esta zona, se dará cuenta de que están ya colocando las gradas en donde estarán las autoridades que encabezarán este desfile. Por supuesto, también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien estará presente el próximo jueves. También lo que podemos ver y observar es la presencia de elementos del Ejército Mexicano, de las Fuerzas Armadas, quienes están ensayando las formaciones, así como los cantos que tonarán el próximo jueves. Aquí también ya está la banda de guerra para practicar lo que se vivirá el próximo jueves. Y también están algunos de los que representarán a los miembros de la batalla, como los acahuastas y los franceses. Durante estos días, hasta el 5 de mayo, estaríamos viendo la colocación de estas gradas en diferentes tramos de donde pasará el desfile. Comenzará por aquí en la zona de Los Fuertes y después tomará camino hacia Boulevard 5 de mayo hasta la 25 Oriente. Es ahí en donde terminará. Así que en todo este trayecto se podrá colocar la gente a los alrededores para presenciar este desfile que tendrá la participación de más de 15 mil personas. Escuchemos un poco de lo que se está viviendo en estos momentos en el ensayo del Ejército Mexicano. Pues ahí lo tienen parte del ensayo que están realizando el Ejército Mexicano y las Fuerzas Armadas. Querido automovilista, tenga paciencia y precaución si pasa por esta zona, porque al haber este tipo de actividades hay mucho movimiento, reducción de carriles. Y pues están constantemente pasando personas, atravesando las calles para los preparativos. Tómenlo mucho en cuenta. Nosotros vamos a estar pendientes de lo que sucede en torno a este desfile cívico-militar que regresa después de dos años. Es el reporte. Buenas tardes.